Hola, soy Claudia Jimena Flores y les doy la bienvenida a tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen cada día más lejos. Hoy nos acompaña Elsa María González Gil. Elsa es Managing Director de Cluster Research, compañía de consultoría y tecnología para la investigación de mercados. Bienvenida Elsa, qué placer verte, ¿cómo estás? Hola Claudia, yo feliz, feliz y agradecida por esta invitación tan maravillosa. Bueno Elsa, hoy vamos a hablar sobre investigación de mercados y quiero que por favor nos cuentes cómo definimos qué es investigación de mercados y cuál es la importancia que tiene en las empresas su implementación. Bueno, la investigación de mercados es un proceso que se hace paso a paso. Arranca por reconocer qué es lo que yo necesito saber, cuál es mi pregunta de negocio y termina cuando resuelvo esa pregunta de negocio. Tiene unos pasos uno a uno que te lleva justamente a resolver ese gran objetivo que tienes. Perfecto, ¿cuáles son esos mayores retos que enfrenta una empresa cuando decide implementar la investigación de mercados en su negocio? Bueno, la investigación de mercados a veces es percibida como muy compleja, como muy difícil y realmente no lo están. Lo que necesitas es guiarte, es un proceso juicioso que tienes que seguir para que realmente disminuyas el riesgo de tomar decisiones con mala información o tomar decisiones equivocadas por falta de información. O sea que la gran ventaja de la investigación de mercados es que disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones de negocio y no importa qué tamaño sea tu negocio, si eres emprendedor, pequeño, mediano, lo importante es que siempre apuestes a tomar mejores decisiones para tu compañía. Perfecto, ¿cuáles son esas recomendaciones que deberían tener en cuenta las pymes para iniciar este proceso de manera exitosa? Yo creo que lo primero es buscar y entender qué tipo de herramientas hay. Hay muchas herramientas y hoy en día quiero contarles que tenemos una herramienta, la primera en América Latina que se llama Cere Tools, desarrollado por colombianos, por Cluster Research, que te permite hacer estudios de manera gratuita, te permite investigar un poco quién es tu cliente actual y cómo percibe tu servicio, te permite entender qué opina la gente, evaluar productos, campañas, ideas. Lo más importante de todo esto es que te guía paso a paso. Si no sabes qué preguntar, la herramienta te permite escoger sobre las preguntas y te dice cómo hacerlo y te muestra datos en tiempo real que es lo que necesitamos hoy en día para tomar mejores decisiones. Así que lo más importante es atreverse a realizar investigación de mercados. Esta herramienta que se llama Cere Tools es gratuita. De hecho, Claudia, tiene un módulo gratuito que le permite a cualquier emprendedor y a cualquier pyme hacer investigación. Así que el reto es animarnos a tomar decisiones informadas que apuesten al crecimiento de nuestros negocios. O sea que Elsa, no hay excusas, es atreverse. Me encanta. Es atreverse, así es. Bueno, mil gracias Elsa por esta entrevista y por este espacio de valor para los clientes de Banco Occidente. ¿Algún comentario para finalizar nuestra entrevista? Yo creo que lo más importante es recordarle a todos que nuestro cliente más importante es el que tenemos hoy. Que a veces tenemos que vencer eso de que, ay, es que a mi familia le gusta, es que a mis amigos le gusta esa idea o ese producto que yo estoy creando o que pienso lanzar. Pregúntaselo a tu cliente. Pregúntalo de manera juiciosa y con eso definitivamente vas a apostarle al crecimiento de una idea que posiblemente sea relevante para esa gente a la que quieres llegar. Ese sería mi principal consejo. Buenísimo. Pregúntale a tu cliente. Bueno, me despido. Soy Chico de Jimena Flores y recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen cada día más lejos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.